Ya estamos a lunes y mirando a Bitcoin podría parecer que no ha pasado nada durante el fin de semana, pero realmente han pasado muchas cosas y las comentaremos en el vídeo de hoy. Porque cuidado, porque estamos en pleno verano, pero esta semana la carga el diablo. Semana muy cargada de datos macroeconómicos, reuniones de tipos de interés, entre ellos los de la FED, y resultados de empresas muy grandes, porque 4 de las 7 magníficas dan resultados esta semana. Por lo que vamos a darle caña al vídeo de hoy, que viene bastante cargado. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Y como no, arrancamos la semana y hoy lunes comentando qué pasó durante el fin de semana en el evento Bitcoin 2024. Y sobre todo, qué dijeron los ponentes con más peso en este evento. Y empezamos por un fijo que no suele faltar en estas citas, y este no es otro que Michael Saylor, presidente de MicroStrategy, el cual durante su ponencia presentó 3 escenarios posibles para el futuro de Bitcoin de aquí a 2045. Y es que mirad lo que dijo este señor respecto a Bitcoin, que espera que de aquí a 2045, en su peor escenario, Bitcoin cueste 3 millones de dólares. En su escenario base, Bitcoin cueste 13 millones de dólares. Y en su escenario más alcista, Bitcoin llega a tocar los 49 millones por unidad. También Michael sugirió que Bitcoin podría rendir entre un 20 y un 50% anual aproximadamente, y que este porcentaje iría menguando con los años hasta ser más o menos el doble de lo que actualmente rinde el SP500. Y acabó fomeando a las masas, recomendándoles que todo su excedente lo conviertan a Bitcoin, y utilicen créditos gubernamentales para comprar más, y más, y todo lo que puedan, de Bitcoin. Y ahora pasamos al señor Jan Banek, que es el CEO del emisor de los ETF, Banek. Y este declaró que en su cartera personal tiene más del 30% en Bitcoin, y proyecta que este podría alcanzar los 3 millones de dólares para 2050. Este es bastante más conservador que Michael Saylor, y enfatizó el potencial de Bitcoin como un activo de reserva global, y destacó su historial familiar de opresión como motivación para su interés en las criptomonedas descentralizadas. Y ahora ya entrando en la esfera política, y lo hacemos primero con el candidato a la presidencia independiente de Estados Unidos, el señor Robert Kennedy Jr., el cual dijo que firmaría una orden ejecutiva para que Estados Unidos compre 550 bitcoins al día, para así crear una reserva de 4 millones de bitcoins. Pero todo esto si este señor es elegido presidente. Esto es muy bonito, pero a la vez poco realista, porque este señor a día de hoy no está en las quinielas para ocupar la Casa Blanca. El señor Kennedy añadió también que considera que Bitcoin es una moneda honesta debido a su descentralización y a su transparencia, y también sugiere emitir nuevas letras del tesoro que estén respaldadas por una cesta de monedas fuertes, incluyendo a Bitcoin, oro y plata, para así fortalecer al dólar y combatir la inflación. Por su parte, la senadora estadounidense Cynthia Loomis comentó que tiene previsto presentar una ley para crear una reserva estratégica de Bitcoin que reduzca así la deuda nacional de Estados Unidos, mediante la compra de un millón de bitcoins a lo largo de cinco años. Y que este bitcoin que compren lo van a mantener al menos durante 20 años. Y por último, como no, el plato fuerte del evento, que era la ponencia de Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos, el cual dijo muchas cosas. Prometió que si es elegido, mantendrá los 200.000 bitcoins que actualmente tiene Estados Unidos en su poder, que no los va a vender y que esto los va a mantener como una reserva estratégica nacional permanente para así beneficiar a todos los estadounidenses. Además, se comprometió a defender el derecho de la autocustodia de Bitcoin y se opuso a la creación de una moneda digital del Banco Central, las conocidas como CBC. Este señor, como buen político, soltó algunas frases que sabía que arrancarían aplausos, como que el primer día que llega a la Casa Blanca, lo que va a hacer es despedir a Gary Gensler y nombrar a un nuevo presidente de la SEC. Esto gustó mucho a la gente porque hasta lo repitió de nuevo al ver el éxito que tuvo esta frase. Pero sí que quiero hacer un inciso con esto, porque hay una ley aprobada desde 1935 la cual estipula que el presidente no tiene autoridad para destituir al presidente de la SEC y por ello necesita razones de peso para llevarlo adelante. Por lo que esto que comentó Trump no es del todo cierto. Ahora centrándonos en lo que dijo de Bitcoin, dijo frases muy fomeras, pero con un futuro incierto, porque no se mojó y aparte de lo que diga un político, hay que cogerlo con pinzas. Pero comentó que es posible, por eso dijo que no se mojó, dijo que es posible que Bitcoin supere la capitalización bursátil del oro. Luego comentó que si Bitcoin va a la luna, quiero que Estados Unidos líder este camino. Aquí he visto muchos titulares de que Trump dijo que Bitcoin sí va a la luna y lo que realmente dijo es que si este se va a la luna, cosa que no afirmó, pues que Estados Unidos, de ser ese el caso, estará ahí detrás. Para que veamos que fue un discurso muy en la línea de un político y no se desvió de lo que ya venía diciendo en campaña. Por esa parte, quizás no fue tan potente como se podía esperar. Aparte de esto, también siguió lanzando mensajes que sabía que gustarían, y más en un evento Bitcoin, como que nunca vendas tu Bitcoin. Bitcoin y las criptomonedas se van a disparar como nunca antes si él es elegido presidente. Y que Estados Unidos será la capital criptográfica del planeta y la superpotencia Bitcoin del mundo. Y con esto se refería a que no le gusta un pelo, que China en este aspecto les adelante por la derecha. Y por esto quiere conservar esta hegemonía que a día de hoy tiene Estados Unidos. Y también, para finalizar, tuvo palabras para su rival, la demócrata Kamala Harris. Y prometió a la comunidad Bitcoin que el día que él cure el cargo como presidente de Estados Unidos, la cruzada anticripto que actualmente tiene Joe Biden y Kamala Harris habrá terminado. Y remarcó varias veces que Kamala Harris está muy, muy en contra de las criptomonedas. Por lo que, en resumen, nada que no se esperara y es posible que con todo el hype previo se esperara más de estas declaraciones. Pero Trump dijo aquello que los bitcoines querían escuchar. Y sigo pensando que su principal objetivo es conseguir votos. Y llegó a amenazar que si él no ganaba, el sector sufriría mucho. Y en cambio, si él gana, implementaría políticas a favor de la industria cripto. Por lo que veremos qué pasa, porque son políticos en ambos lados y ya sabemos cómo va esto. Y hacen falta menos palabras y más acción. Pero está claro que esto pone a Bitcoin y a cripto en la órbita de todos los partidos políticos. Cosa poco probable años atrás. Independientemente de quién llega al poder, esto ya va a suponer tener que avanzar en regulaciones, en cumplimientos, más innovación, etc. Pero tal como ya comenté en mis redes años atrás, me dicen que estaría un expresidente y posible futuro presidente de Estados Unidos hablando de Bitcoin, en un evento de Bitcoin. Y no me lo creo. Ahora pasando desde la parte demócrata, a pesar de no asistir al evento, durante estos días vimos movimientos para acercarse al sector cripto y dar también respuesta, un poco de contrapartida, a todo lo que está haciendo Trump en el evento Bitcoin 2024. Y algunos políticos demócratas han escrito una carta al DNC pidiendo al partido que se aleje de las políticas anti-Bitcoin de Elizabeth Warren. Y mirar también esta noticia porque el equipo de campaña de Kamala Harris se habría puesto en contacto con Coinbase, Circle y Ripple Labs para establecer un marco regulatorio y con ello transmitir un mensaje de apoyo a los negocios responsables. Y el consejero delegado de Ripple, el señor Brad, comentó que está abierto al contacto con el equipo de Harris. Por lo que parece que la parte demócrata está tirando más por la parte institucional del sector cripto, en lugar de ir a buscar el pequeño inversor como si lo está haciendo Trump. Y por cierto, durante este fin de semana el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y Michelle Obama anunciarán su apoyo a la candidatura de Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos por el partido demócrata. Y es que estos eran los últimos miembros de peso del partido en dar su apoyo a Kamala por lo que se da por hecho que será ella la candidata del partido. Y lo que pasó en la Bitcoin 2024 parece que está recorriendo todo el globo y estamos empezando a ver movimientos por parte de otros países. Y en este caso el miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong anuncia planes para evaluar la viabilidad y los beneficios potenciales de incorporar a Bitcoin en las reservas financieras estratégicas de la región. Y lo llegó a comparar con el oro digital en respuesta a las declaraciones de Trump en la Bitcoin 2024. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo dale al like suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día cuando suma el contenido. Y ahora ya entrando en materia la semana pasada la cerramos con una entrada positiva a los ETF de Bitcoin al contado de más de 530 millones de dólares. A pesar de que los últimos tres días prácticamente fueron planos pero es que el lunes vimos una muy fuerte entrada que supuso tener la semana en positivo. Cosa que en el caso de Ethereum el viernes volvió a ser negativo por las fuertes ventas que está ejecutando Grayscale y exceptuando el martes que fue el día del lanzamiento tanto el miércoles como el jueves como el viernes fueron días negativos y que encima fueron de menos a más. Pero si os quería hacer un comentario porque parece que la brecha del volumen de las operaciones entre los ETF de Bitcoin y los ETF de Ethereum al contado se está reduciendo significativamente. Y es que el primer día cuando el ETF de Bitcoin salió a cotizar en comparación con el primer día del ETF de Ethereum el volumen más o menos era de por cada Ethereum cotizado se negociaron 4,8 Bitcoins. En cambio el segundo día por cada Ethereum el segundo día de Bitcoin se cotizaron 3. Y en cambio el tercer día por cada 1 Ethereum que se negoció se negociaron 1,7 Bitcoins por lo que parece que se está estrechando este margen de volumen de negociación en comparación a la primera semana cuando apareció el ETF de Bitcoin y el ETF de Ethereum y esto podría ser bueno de cara a corto plazo para Ethereum. Por su parte MTGOX sigue con su plan de reparto de Bitcoins pero es curioso como Arkham indica que aún le quedan 80.000 Bitcoins en su balance. Mientras que mirar por aquí según analistas de CryptoQuan este informan que las reservas de MTGOX han caído hasta los 47.000 Bitcoins y esto supone una reducción del 66%. Por lo que iremos monitorizando a ver realmente cuántas reservas le quedan a MTGOX y cómo van estos repartos a los acreedores. Por otra parte también conocíamos el viernes como el estado de Michigan está añadiendo ETFs de Bitcoin a su fondo de pensiones y se ha filtrado una compra de 7,4 millones a través del ETF de Ark Invest. Y además también se filtró que el alcalde de Jersey City planea invertir parte del fondo de pensiones de la ciudad que es un 2% en un ETF de Bitcoin por lo que poco a poco cada vez van entrando más y más. Y si no también mirar con esto porque Japón podría acercarse a la aprobación de su ETF de Bitcoin gracias a una nueva alianza empresarial y a una posible relajación regulatoria que estamos viendo últimamente. Y es que el gigante financiero japonés SBI Holdings y Franky Templeton están formando una empresa conjunta centrada en criptomonedas y esto podría facilitar la introducción de estos ETF de Bitcoin en el mercado japonés. Además de esto el exchange by Flyer adquirió FTX Japón y también planea ofrecer servicios de custodia de criptomonedas lo que también apunta hacia un futuro con ETFs de criptomonedas en Japón. Por lo que parece que cada vez está más cerca un ETF spot de Bitcoin en la tercera economía mundial. Y esto por lo que respecta a Bitcoin pero es que mañana ya hace una semana del lanzamiento del ETF de Ethereum y tampoco este se queda atrás. Y es que en este caso Bitwise esta semana pasada desplegó una pancarta en la fachada de la bolsa de Nueva York en Nise para promover su ETF de Ethereum al contado. Y comentar que Ledger anunció el lanzamiento de su nuevo monedero hardware en Bitcoin en la conferencia Bitcoin 2024 en Nashville. Y ahora pasando a la economía el viernes pasado conocíamos el dato de precios al consumo el PCE en Estados Unidos y esta aparece ligeramente por encima de lo esperado en décimas pero prácticamente sin cambios y no vimos efecto alguno en los mercados durante la jornada del viernes. Y es que aquí en este gráfico podéis ver como los precios subieron al ritmo más lento desde marzo de 2021. Y esto sigue apuntando a que el primer recorte de tipos por parte de la FED sea para el mes de septiembre. Y también conocimos el viernes los datos de expectativas de inflación de la Universidad de Michigan y estos tampoco muestran grandes cambios un poco superior en el dato a inflación a 5 años pero también sin apenas impacto. Y ahora pasando a las acciones empezamos por 3M porque el viernes presentó resultados estos fueron muy buenos y cerró la jornada con una subida del 23%. Ahora pasando a Colgate Palmotif que también presenta resultados y supera previsiones subiendo el viernes con un más de un 3%. Ahora pasamos a ON que el viernes también presentó resultados estos también fueron buenos y sube casi un 8%. Y cerramos con CrowdStrike que después de toda la liada que provocaron desde la compañía comentan que el 97% de los sensores de Windows ya están activos y funcionando perfectamente por lo que parece que ha estabilizado la caída y ahora veremos cómo reacciona porque es una empresa que ha caído desde los problemas casi un 40%. Y como siempre recordarte que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quanfury que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta recibirás una recompensa aparte de apoyar al canal. Y ahora pasando a revisar cómo está este miedo que dice en el mercado tradicional que está en 45% la zona neutral y rozando la zona de miedo mientras que en criptomonedas estamos en 74% en la zona de codicia y más con las últimas subidas y la fomeada del fin de semana. Y cuidado con esta semana que a pesar de estar en pleno verano esta semana la carga el diablo tanto por datos macro como por resultados de empresas grandes y por tipos de interés sobre todo en la FED. Ya arrancamos hoy lunes siendo un día tranquilo podemos relajarnos porque a partir de mañana martes ya empieza la batería de datos porque arrancaremos con el IPC de España el IPC de Alemania el PIB de España Alemania y la zona euro confianza del consumidor el de Conference Board en Estados Unidos y la encuesta JOLS de empleos también en Estados Unidos. Luego pasamos a miércoles día fuerte de la semana con el PMI de China tipos de interés en Japón atención con esto porque se espera una pausa pero cuidado con cualquier cambio que puedan realizar. Luego conoceremos el dato desempleo en Alemania IPC la zona euro dato de empleo ADP en Estados Unidos inventario de petróleo y para cerrar el día tipos de interés en Estados Unidos y la rueda de prensa del señor Powell. En principio se espera una pausa y es lo que descuenta el mercado y de hecho lo mejor para el mercado sería esto una pausa y que Powell en su rueda de prensa posterior anunciara que para septiembre van a recortar los tipos de interés y que la bajada será de unos 25 puntos básicos porque si nos desviamos de este escenario y este julio realizan una bajada de tipos de interés esto podría mostrar que pueden haber problemas en la economía y en cambio si en septiembre vemos una bajada superior a 25 puntos básicos podría indicar prisas por eso un punto medio de bajada de tipos en septiembre y de 25 puntos básicos es lo más esperado y lo que más tranquilidad puede dar a los mercados luego pasamos a jueves que conoceremos el dato de PMI manufacturas en España Alemania zona euro y en Estados Unidos y también el ICM en Estados Unidos tipos de interés en Reino Unido que se espera una bajada de 25 puntos básicos y desempleo semanal en Estados Unidos y por último el viernes y no menos importante porque atención desempleo en España pero sobre todo los focos van a estar en los datos de NFP datos de empleo en Estados Unidos y el dato de desempleo también en Estados Unidos por lo que es una semana muy muy cargada de datos macro y de reuniones de tipos de interés tanto en Japón como en Reino Unido y sobre todo en la Fed pero atención que esto no acaba aquí porque encima esta semana el 40% del market cap del SP500 da resultados y 4 de las 7 magníficas también dan resultados esta semana sobre todo el foco ¿dónde va a estar? pues va a estar el martes al cierre con AMD y Microsoft el miércoles al cierre con Meta y el jueves al cierre con Amazon Apple y Intel pero es que también tenemos resultados de Coinbase de Paypal de Boeing de McDonald's de Mastercard es una semana bastante potente y para ser una semana de verano me parece a mí que habrá que estar enganchados los monitores perfecto y ahora pasando a los mercados repasaré un poco por encima y a mañana ya me explayaré más porque hoy el vídeo se está haciendo bastante largo con toda la explicación de todo el evento Bitcoin y lo que se espera para esta semana y tampoco quiero hacer un vídeo faraónico por lo que iremos por faena pero empezaré comentando que el viernes vimos un rebote en los mercados justo en zonas importantes tanto en el Nasdaq como estamos viendo aquí en el soporte de los 19.000 que comentaba que era un soporte bastante importante y ya el jueves vimos cierto rebote y también rebote en el SP500 justo cerrando el gap que tenía la zona de 5.440 ahora habrá que ver qué entidad tiene este rebote y si realmente hay intención de atacar la parte superior y esto lo veremos también con tipos de interés datos de inflación y demás porque si viéramos un repunte o una previsión no tan buena por algún comentario de Powell o alguna reacción de los mercados de que los tipos de interés quizás no se bajan tan rápido como se espera esto podría dar aire de nuevo a las mega caps y podemos ver un rebote fuerte a costa de las pequeñas y medianas empresas que de momento estas están rebotando bien porque vemos como el Russell está aguantando bien el soporte de 2.200 y vuelta a atacar a la parte alta de 2.300 que entonces ya en gráfico semanal veríamos cómo podría confirmar la rotura y confirmación de la salida por la parte alta del rango y es que mirad por ejemplo también el RSP500 que es el RSP500 equipón de helado después de romper por la parte de arriba volvió a entrar dentro del nivel roto en 170 y será importante ver que rompe otra vez de nuevo que no simplemente un pullback porque si esto fuera un pullback y volviera a la parte de abajo entonces quitaríamos este escenario de rebote de cara a las pequeñas y medianas empresas o este RSP500 y habría que volver a monitorizar tanto RSP500 como RSP2000 para ver si realmente este repunte tiene continuidad en el corto o medio plazo o no por lo que veremos cómo arranca esta semana y si continúa el rebote en todos estos índices porque de momento un 30-40% de las empresas del RSP500 ya han dado resultados y estos están flojeando porque en líneas generales estos no están fallando por ser malos pero sí porque están por debajo de lo que el mercado esperaba y esto es lo que empezó a castigar este recorte en los índices aparte de que es una semana bastante cargada por datos macro resultados de empresas y tipos de interés por lo que apunta a una semana de volatilidad alta y es que ya vimos como la semana pasada el VIX ya volvía a repuntar volvía a cobrar vida y quizás hoy lunes es el día más flojo pero atención porque a partir de mañana martes y sobre todo miércoles y viernes son los días fuertes de la semana y volviendo al Russell os quería comentar la importancia de este rebote y cómo lo está haciendo y que nos confirme porque fijaros en este gráfico donde podemos ver cómo los fondos estadounidenses de pequeña capitalización han registrado la segunda mayor entrada semanal de la historia para que veamos que este cierre de cortos no solo es un cierre de cortos sino que también va acompañado de esta pivotación de esta rotación de las grandes a las pequeñas y medianas hará falta ver que esto se confirme porque si viéramos algún cambio como he comentado por parte de la FE datos de inflación declaraciones quisiera pensar que quizás no bajan los tipos tan rápido como se esperaba puede volver a rotar este capital de las pequeñas a las grandes de nuevo y más cuando las grandes han caído algunas con cierta entidad y pueden dar puntos de compra de cara al corto medio plazo bastante interesantes ahora pasando a Bitcoin arrancaremos primero mirando este gráfico y aquí podemos ver la correlación de Bitcoin con las acciones y esta se ha vuelto negativa después de mucho tiempo y esto es la prueba que mientras veíamos las caídas en SP500 en Nasdaq y compañía Bitcoin en cambio estaba rebotando con fuerza apoyando en el soporte de los 64.000 y comentamos la importancia de este rebote y sobre todo de la volatilidad o el efecto que podría impactar lo pasado este fin de semana en el precio a corto plazo realmente no tuvo gran impacto porque realmente el viernes cerramos por la zona de 68.000 y ayer sábado domingo aún estábamos en esa zona pero sí que la volatilidad se aprovechó para limpiar tanto la parte superior como sobre todo la parte inferior de este imbalance y desde entonces apoyando y ahora atacando la parte superior de 70.000 70.500 donde estaría un pequeño bloque de resistencia que veremos cómo actúa conforme llegue seguramente hoy lunes pero de momento muy buena estructura la que está haciendo Bitcoin después de apoyar en toda esta zona de 64.000 de limpiar todo este order block toda esta ineficiencia y volver a cargar las pilas volver a entrar momentum y mientras va subiendo va ejecutando limpiezas y sigue tirando hacia arriba por lo que de momento estructura alcista ya la espera de ver esta semana que es una semana bastante movida cómo va reaccionando el precio por su parte Ethereum sí que es verdad que está más rezagado en parte seguramente por esta presión que está ejerciendo por parte de los ETF en el caso de Grayscale pero es que después que se deshiciera todo el FOMO con la salida de la noticia de los ETF y la confirmación el precio está volviendo a cargar pilas y ya comentamos que atención que después de romper este nivel de 3.500 justo había apoyado en el 61.8 de toda la corrección y está volviendo a estructurar ciertas figuras internas que de momento están señalando una proyección de atacar la parte superior y fijaros cómo también se aprovechó la volatilidad del evento del fin de semana para cerrar ineficiencias mitigar el bloque inferior y volver a cargar hacia arriba y esta figura es tal cual calcada la que está haciendo Bitcoin pero sí que es verdad que el anterior la parte antes a esta estructura está más débil que Bitcoin por lo que seguiremos de cerca si se reajusta si empieza a tirar fuerte Ethereum confirmando más entrada y que sigue el interés por los ETF y creéis que él va reduciendo sus ventas dando aire y seguramente a recuperar el terreno perdido respecto a Bitcoin por su parte el total 3 cerramos la vela semanal apoyando en el soporte de los 600 Billions y veremos si esta semana rompemos la parte alta de 660 que confirmaría el rebote en muchas altcoins y es que haciendo un repaso rápido fijaros en Solana que está llegando de nuevo a la zona de 200 después de romper la directriz bajista la estructura bajista apoyando y vuelve a tirar arriba y ya está prácticamente ahí en la zona de 200 por lo que atención de cada corto plazo para ver si rompe y consolida toda esa zona XRP estaremos pendientes de más noticias a nivel fundamental por todo el tema del juicio de la SEC pero fijaros que está aguantando la parte superior haciendo una posible cuña después de este tirón por lo que a nivel chartismo continuaría con una proyección similar al mástil que esto le llevaría a lograr llegar a la zona de 0.74 bajando a Pepe figura similar también a muchas monedas después de romper la directriz alcista está aguantando esta zona y a la espera debe ser rompe todo este bloque de la parte alta para seguir empujando hacia los máximos también dibujo similar para Cash que está en la parte superior mostrando cierta fortaleza y atacando de cerca la parte de máximos de 0.20 y ahora fijaros en todas estas monedas que os voy a mostrar que todas están rompiendo directriz bajista ya apoyando haciendo pulva como es el caso de Hondo que está apoyando la zona de 0.95 1 como buena zona de construcción de posición para atacar la parte alta primero de 1.13 y después más arriba para mitigar toda esta liquidez de esta directriz bajista dibujo también muy similar para Netmine que esta sí que está mucho más castigada y es que después de romper directriz bajista está apoyando la parte baja de 3.45 por lo que atención a cualquier entrada de momentum que confirmaría esta figura también dibujo muy similar para ADA después de apoyar la directriz bajista rota y romper estructura bajista también está en zona de construcción como el caso de Hondo Netmine también como el caso de Ling también figura muy similar a la de ADA rotura de la estructura bajista también de la directriz bajista y zona de construcción también para Litecoin justo la misma figura que estas otras anteriores también es el caso de AVE que está también empujando ya para arriba confirmando la figura y también Injective justo ahora en la zona de construcción de posición para que veamos que muchas altcoins están justamente en este punto de construcción de posición que ahora que entre un poco de momentum en estas figuras pueden dar muy buenos profits de cara a corto plazo y pasando a divisas después de la figura que me ha dejado el DXY la semana pasada que veíamos como limpiamos la parte superior de esta zona de techos pero dejábamos todo el imbalance pendiente y volvíamos a mitigar la parte interior de toda esta liquidez me esperaría una semana y visto que es una semana bastante cargada que atacáramos la parte superior de 104.60 104.90 esto nos llevaría a un euro a mitigar primero la parte superior de esta ineficiencia y de esta liquidez y luego empujar a la parte inferior de toda esta parte de abajo de 1.080 esto por lo que respecta a la fotografía macro ya si hacemos un poco más de zoom el hecho de que el euro hoy en la apertura asiática nos dejara este doble techo da más validez a este posible escenario de empezar manipulando por arriba en una semana que inicia de momento tranquila para después empezar a manipular por abajo para acabar tomando los mínimos semanales en la zona de 1.082 y por último commodities la plata llegando ya casi casi a la zona de target de toda esta figura que detectamos en la parte de arriba de 31.32 el oro de momento está aguantando la parte alta después de lograr los máximos históricos y caer hasta la zona de 2.360 y el petróleo que está aún en la parte baja de la estructura de 77.78 a la espera de algún momentum de confirmación para evaluar tanto escenarios a largos como escenarios a cortos perfecto con esto cerramos el vídeo por hoy ha sido un vídeo más largo de lo normal porque el fin de semana no fue tampoco un fin de semana normal pero es que esta semana atención es bastante potente a controlar datos macro de peso como nóminas no agrícolas como resultados de PMI datos de empleo semanal etcétera aparte reuniones de bancos centrales de Japón de Inglaterra de Estados Unidos y aparte resultados potentes de las grandes de Wall Street por lo tanto para aquel que esté en la sombrilla de la playa más vale que esté con un ojo pendiente a los mercados porque es muy posible que esta semana ya nos pueda mostrar un poco qué tanto nos podemos relajar en agosto para acabar de confeccionar esta colocación de la cartera de posicionamiento en ciertos activos para descansar algo de cara seguramente al tramo final del año que será bastante interesante que vaya muy bien el día que os haré el nuevo mañana hasta luego